Muy buenos días, bueno, la SEC acusa a BlackRock, pero Bitcoin, a por los 135.000. Ahora veremos qué es eso de los 135.000 y de momento, lo importante, como siempre, se genera una noticia, hacen que suba y ahora, en connivencia, en connivencia con la SEC, la SEC acusa a BlackRock y sobre todo en connivencia por los medios, porque esto no es algo raro, es decir, que acusen a BlackRock de no revelar correctamente las inversiones de sus fondos es una realidad que se lleva haciendo desde hace décadas, no es algo nuevo, no es algo nuevo. O sea, BlackRock siempre ha estado detrás de un montón de problemas respecto de sus fondos, inclusive de, en algún caso, de tener un fondo de oro no con todo ese oro, de tener un fondo de plata con no toda esa plata, de tener un fondo, ¿vale? Os pongo ejemplos, no es exactamente eso, pero sí, es decir, ahora lo que están viniendo a decir es que puede tener un fondo de Bitcoin no con todo ese Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, el gigante de la administradora de activos acordó pagar 2,5 millones al regulador. ¿Por qué? Para resolver esos cargos que tiene ahí pendientes. Describir erróneamente un producto. Ahora, por eso, ¿qué han hecho? Fijaros que la noticia sale después de haber salido ayer, ¿vale? La de que, bueno, pues han cambiado la descripción del producto en la sec de DLTF de Bitcoin. Y ahora resulta que, bueno, otro producto que describió erróneamente, 2,5 millones. Para que te metan 2,5 millones, ¿cómo has tenido que describir el producto y cómo tiene que ser el producto? Pero esto es una constante, un continuo espacio-tiempo, ¿vale? Para BlackRock. Entonces, bueno, a pesar de esto, BlackRock no... O sea, perdón, Bitcoin no solamente no baja, sino que está aguantando muy bien la posición en la que está. Por otra parte, tenemos a Robert Kiyosaki diciendo que el próximo récord para Bitcoin es de 135.000. Bueno, los que seguís el canal de hace tiempo, ya sabéis que yo lo tengo entre 98 y 118. Ojalá me equivoque y se vaya más arriba, eso sería fantástico. Es fantástico, pero creo que esa es la zona, sea techo o no sea techo, será una zona en la que, por lo menos, como mínimo, dependiendo de cómo haya ido el ciclo, depende de muchas cosas, ¿vale? Pero yo, por cálculos de los que yo me hago, a mi vieja escuela, a ojo de buen cubero, hago así, digo, mira, más o menos, más o menos, yo creo, no, son mis mediciones de FIBO, ya sabéis, en base de cómo se comportó el ciclo pasado, entre 98 y 118. ¿Qué los pasa? Será maravilloso, será fantástico y será genial para todos, sobre todo porque después tendremos un suelo muy bonito que visitar y también habrá que aprovecharlo. Entonces, bueno, Kiyosaki, este señor que vende tantos libros y que dice que funciona todo tan bien y estas cosas, pues a finales de los años 90, Robert Kiyosaki escribió un pequeño libro de oficinanzas personal. Se llama Padre Rico, Padre Pobre, a finales de los 90, es decir, prácticamente la puerta de los 2000 y, bueno, ya por eso es tremendo. Ha hecho sus inversiones, evidentemente, con el dinero que ganó del libro y a partir de ahí, pues oye, para adelante. Muy bien, yo me alegro por él, la verdad, porque hay cosas muy, muy buenas que escriben y hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, bueno, nos dice que 135.000 pavetes, vamos a los mercados. Venga, ¿qué nos dice el SP500? Que nos dice que está un poquito rojito, los futuros del SP. Por otra parte, tenemos también al IBEX, también rojillo, medio puntito y el DAX, si no me equivoco, si el IBEX está rojo o el DAX estará rojo, rojillo, un 0.32, un poquito menos rojo, pero están rojos todos. Por otra parte, a la chicha, el Bitcoin. El Bitcoin está haciendo en cuatro horas una banderita de toros, parece una banderita de toros, esperemos que se comporte como tal. ¿Por qué? Yo creo que es una banderita de toros. Bueno, en primer lugar, por varios motivos. Primero, porque la línea de tendencia no la está perdiendo. Segundo, porque si nos vamos a diario, ¿dónde nos faltan divergencias? Divergencias nos faltan en diario, ¿vale? De momento ya tenemos divergencias en una hora. En una hora hemos tenido divergencias de las que se han roto, de las que se han vuelto a rehacer, ¿vale? Ha habido de todos, pero divergencias ya hemos tenido. En cuatro horas, ¿vale? También hemos tenido divergencias. Con lo cual, ahora que nos hace falta, ¡tachán! Nos hace falta tener divergencias en diario. Si se generan, pues tenemos que estar muy atentos a un posible retroceso, no una caída, un retroceso. Bueno, aunque toda caída es un retroceso y muchas veces un alza también es un retroceso. Depende de en qué mercado estemos. Si estamos a cortos, una subida es un retroceso. Bien, entonces es el momento TP1. Seguimos ahora mismo, simplemente hay que acumular en la zona. Lo ideal es que haga una banderita en diario con ese retroceso, alguna mechita a la zona de los 31.600. Estaría bastante bien. Y bueno, a partir de ahí, intentar un punch al TP2. ¿Dónde está el TP2? Ya lo marcamos. Lo tenemos aquí. Está comprendido entre los 41.300 y los 42.700. Esto es vinculante, definitivo, es verdad y es... No, no sabemos. No sabemos si va a llegar o no va a llegar. Son los cálculos que yo siempre me hago y siempre me funcionan. O casi siempre. Hay veces que llega, se queda a mitad de camino, no tiene fuerza suficiente. TP1, visita soporte anterior, tontea y luego ya vuelve a atacar. Depende de cómo esté el mercado de fuerte, depende de las noticias. Ya lo sabéis, ¿vale? Eso es básico ahora mismo. El noticiero, lo importante, el semanal. Ya estamos a mitad de semana. Y fijaros cómo la semana pasada que abrazamos toda la zona esta anterior que había y esta hemos reventado los máximos de semanas anteriores. Esto es muy positivo. Y estamos al borde, con el TTP1, al borde de toda esta zona de soporte. Evidentemente, el soporte anterior lo hemos pasado. Estamos al borde de esta zona de soporte. Nos va a costar mucho, poco, nada, pasarlo. Si nos cuesta poco, ¿vale? Yo creo que para que nos cueste poco deberíamos estar un par de semanitas en la zona. ¿Vale? Entre el TTP1, más o menos, algo quizás del TTP2. ¿Por qué? Inclusive retroceso. Porque si no, llegar a la zona de 48 se puede hacer duro si no hay más noticias positivas. Es decir, si hay una locura, se aprueban ETFs, tener por seguro que en una semana vamos a hacer pan y vamos a estar ahí. O sea, eso no nos quepa la menor duda. Ahora, ¿qué pasará después? Esa es la clave y es la que a mí me interesa ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque con los beneficios obtenidos de aquí a ahí, el retroceso que haya después, pum, te hace recuperar lo que no hayas podido, a lo mejor, comprar un poquito más a ojo que tenías planificado, ¿vale? Os lo digo para que, bueno, me da buen entendedor, pocas palabras, y cada uno actúe como crea conveniente. Importante en semanal, fijaros cómo está el RSI. Vamos a quitar estas líneas que, aunque sean de diario y sean muy bonitas, si las hay que volver a poner, se vuelven a poner, ¿vale? El RSI rompió 50, se apoyó en la zona, bam, disparado. Ha pasado los dos máximos relativos anteriores. Así que muy atentos porque esto es súper positivo. Ahora bien, llegamos a la zona con uno y dos positivos anteriores. Bueno, este que tenemos aquí también. ¿Lo pasará? ¿No lo pasará? Próxima gráfica en tu casa. Ahí estamos, ¿vale? Importante, ¿vale? Que se está comportando muy bien, está aguantando, está soportando, a pesar de que, pues que no se ha aprobado nada. Pero la gente dice, por si acaso, yo ya voy cogiendo posiciones. Cuantas más altas sean esas posiciones, más ha subido el colchón inferior en caso de una hecatomba, en caso de una caída. De momento, para mí, ya ha subido a los 25K. Y, bueno, pues ahí seguimos. Por otra parte, el total market. ¿Qué pasa con el total market? Pues que está en la zona de resistencia, exactamente igual. Está en una zona de resistencia que no pasa. Es algo totalmente lógico. Es normal. El dinero no entra así porque sí. No solamente el dinero, el valor. O sea, habrá que entender la diferencia entre el dinero que hay dentro, que en realidad no está ahí, está en otro sitio, está en el bolsillo de la gente, con el valor, ¿vale? Que suba el precio no quiere decir que suba la cantidad de dinero que está dentro del mercado, que no está dentro del mercado, está en el bolsillo de la gente, vuelvo a insistir. Esto es así. Alguien me decía, es que ha dicho un youtuber de estos que hay por ahí que bitcoin, porque ni con todo el dinero del mundo, va a subir a 100.000. Vale, es que, a ver, evidentemente es un youtuber. Lo que yo creo que digo siempre, tenéis que diferenciar entre youtubers y gente que se dedica a lo que se dedica y vive de lo que vive. Entonces, un youtuber vive de YouTube. Nada más. Porque alguien me decía, tú también eres youtuber. ¡Bubu! No, yo no vivo de YouTube. Yo no soy youtuber. Yo lo que hago es comunicar cosas que sé porque me gusta. Lo hago porque gusta, porque quiero, porque me da la gana. ¿Vale? No vivo de YouTube y no he hecho las intentonas que ha hecho este muchacho, ¿vale? Y al final tuvo que salir disparando o insultando a todo el mundo para ser alguien. Enhorabuena, ¿eh? Porque fantástico, he conseguido hacer su personaje y con su personaje está comiendo, pero eso lo hace una guía. ¡Ojo! En fin. Lo dicho, ¿vale? Sin irnos a más. Bitcoin. Con un euro puede irse a 100.000. ¿Qué tiene que pasar para eso? Pues simplemente que nadie venda ahora y hasta 100.000 no haya una oferta. Ya está. Es decir, no hace falta que entre todo el dinero del mundo. No hace falta que entre nada. De todas formas, a ver si hago una pequeña presentación y os lo hago para que mucha gente que a lo mejor no lo entiende, no le entre en la cabeza, pues pueda entenderlo. De momento, lo importante, bueno, es que la valoración del mercado, ¿qué es esto? Esto es la valoración del mercado. Bueno, pues no está siendo capaz de romper esa resistencia. De momento. De momento está quedándose ahí. Se queda calentita un poquito. Y luego sube. La dominancia de Bitcoin sigue subiendo a 54.27. Tremendo, señores. Tremendo, tremendo, tremendo. Vuelvo a repetir que creo que el objetivo está en la zona de 57. Así que, bueno, pues una vez que llegue ahí, veamos la reacción. Y en base a eso, pues tomar decisiones. Si llega a 57 y empieza a caer, pues las altcoins contra Bitcoin empezarán a ganar terreno. Bien. Por otra parte, el índice del dólar vuelve a la carga, sigue subiendo. Y las altcoins. Bueno, Kusama, que ayer decíamos, tiene que tocar, a ver si toca ahí. Bueno, pues ahí estaba tocando y sigue intentando ir al alza. Por otra parte, vamos a ganadoras perdedoras. De momento, en la parte negativa, tenemos Amina. Que, bueno, después de la que metió ayer, pues es normal que queremos. Ahora hay un 9.79. Abrazando casi la vela del día anterior. CTRS sigue perdiendo. No hay manera de sacarla adelante. Río, buena cosa. Después de la subidita, pues que tenga una vela roja, no pasa absolutamente nada. Lo está haciendo muy, muy, muy bien. Y creo, vuelvo a insistir, como dijimos el otro día, es una de las que van a triunfar y a hacer un muy buen porcentaje. SMR, que, bueno, pues sigue lo suyo. Key, Key, identidad digital, ¿vale? Sí, no, no, sí, tiene que ser aceptada. Lleva muchos años. Esto aquí parece que nació en el 19 y no es verdad. Contra Bitcoin, veis que tiene muchísimo más historial. Y, bueno, pues ahí anda, ¿vale? Ahí anda, anda, sigue viva. Esto es un detalle súper importante. No hay dos mínimos históricos, anteriores, al menos en este punto. Con lo cual, creo que puede ser otra de las que den en su momento. Block, por supuesto, aunque está sufriendo un poquito, pero como todas las altcoins que sufren su primer cripto invierno. Maker, por supuesto, a full, haciendo un pequeño retroceso, que es normal. Después de tocar la resistencia, pues se nos viene otra vez a la zona de la línea de tendencia para intentar reatacar, si es que es lo que tiene que hacer. Si tiene que perder la línea, entonces llegaremos a zonas de compra nuevamente. ViverAid 278, que también está ahí en esa vela intentando, con esta bandera, irse para arriba, acumulando en la zona. Compound, bien, otra de las grandes, intentando romper la resistencia, todavía no puede. Preserge, 227.4. Perfecto para intentar seguir al alza todo lo que sea subir. Preserge, es el dinerito gratis que nos va llegando. Y bueno, ya poca cosa. En cuanto a los beneficios, bueno, pues no tenemos demasiados, pero estaremos bien. La volatilidad, los beneficios, sube, se puede apostar a la volatilidad también, pero bueno. MCTRB, que lo sigue haciendo muy bien, muy, 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 muy bien a tope. Ya decimos que una derrota a la zona tenía que venirse a este máximo. Ya lo está consiguiendo, después el máximo histórico. Pepe, 968, estáis de enhorabuena. Ya hablamos que estaba haciendo la W. ¿Qué pasaría en ese punto? Pues mira, lo que pasa es que lo ha roto y se está apoyando en él. Y sigue al alza, sigue a tope. ¿Por qué? Porque tiene una gran comunidad, ni más ni menos. Tiene mucha gente pillada. Link, que sigue, cabróncete, no para. Ya la cogeremos en otro momento, no pasa nada. Naka, DOM, Matrix, también intentando ir a la zona con esta W objetivo. Todavía le queda un poquitito. Ajix, Library, Cage. Que bueno, un 571, bueno, después de haberse muerto, pues no está mal. Solanas, Solanas sigue haciendo su caminito, ¿vale? Hacia la zona objetivo, que está un poquito más arriba. Ya le va quedando menos. Stork, North, ZRX también, PDX, PON, y bueno, BLZ, 3%. Y deja el reboto en su zona, y para arriba, y INJ. Y INJ también lo está haciendo bastante bien. Otro 2% a sumar a por la zona objetivo, que todavía le queda un poquitito. Está situada en los 14 y medio, aproximadamente, ¿vale? Nunca son cifras exactas ni de coña. Así que bueno, poca leche. Vamos a ver, a hacer vuestras peticiones para la tarde, si tenéis alguna. Y vamos a terminar con Bitcoin en una hora, para ver cómo está. Está haciendo face una banderita, está aguantando muy bien. Sigue acumulando en la zona. Aquí no hay trampa ni cartón. Sí que es cierto que de momento el volumen ha bajado. Es normal, en estas circunstancias, que baja el volumen. En 4 horas y en diario veremos que el volumen va a ir cayendo. Y lo que buscamos es una divergencia, tanto en volumen como en RSI. Es decir, tendrá que hacer una caída RSI con banderas rojas. Y al subir, el precio suba y el RSI en el rebote se quede más abajo. Con lo cual, a partir de ahí, y eso con menos volumen, a partir de ahí ya podremos pensar en que nos caemos. Puede ser así o puede ser que haga de repente, ¡pom! Se va de para abajo, ¿vale? Pero bueno, si no lo hace, que sepáis que tenéis que buscar esas divergencias. Así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!